¡Hola! Desde Murcia os animo a conocer nuestras tradiciones y folclore. Os voy a enseñar la Jota de Murcia para que podáis practicarla y bailarla en casa. Nosotros aquí la bailamos en las fiestas de primavera para conmemorar la vida y costumbres de la huerta murciana. Entonces, voy a enseñarles en música, voy a enseñar los pasos. Los pasos podéis hacerlos saltados, como deben ser, al mismo tiempo que bailamos hacemos ejercicio, o a pie plano al suelo, simplemente marcando, que se puede hacer también muy bien, y podemos hacerlo todas. ¿Bien? El paso del estribillo, ese que acabamos de hacer, empieza hacia la izquierda y se va a hacer doce veces. Empezando a la izquierda y hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. La vuelta y uno, el cierre, dos, apoyo y vuelta. Siguiente paso, se marca tres veces y con una media luna hacia atrás. Uno, con tres pasos, dos, tres, y de abajo con la izquierda. Uno, dos, tres, y con la izquierda tres pasos. Uno, dos, tres, con derecha. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Con la izquierda y uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Con la izquierda, uno, dos, tres. Uno, dos, el último se hace de frente. Y uno, dos, tres. Los tres pasos. Uno, dos, tres. Para el corte. Uno, dos, apoyo y vuelta. Bien. Siguiente paso va a ser el estribillo. Los ocho estribillos, bloque de pasos, estribillo. Empezamos otra vez a hacer la izquierda y uno. Son doce, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Cierro. Uno, dos, apoyo y vuelta. Siguiente bloque de pasos. Es el mismo que hacíamos delante y detrás, pero lo vamos a hacer lateral. Bien. Empezando con la izquierda, igual. Y uno, dos, tres. Y tres pasos pro laterales. Uno, dos, tres. Con la dos. Dos, tres. Por detrás. Uno, dos, tres. 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 Y el último. Dos, tres. Uno, dos, tres. Y cierro. Dos, tres. Cierro y quedo. Siguiente. El paso que tenemos es el estribillo. Son doce veces las que se hacen, pero no se lo vamos a hacer en círculo. Hacia un lado y hacia otro. Utilizando seis pasos para cada círculo. Empezando con la izquierda. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cambio. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y corte. Un, dos. Hoyo y corto. Siguiente es el paso que se llama de despedida. Es el mismo que hemos hecho, lateral y hacia adelante y hacia atrás, pero lo vamos a hacer en círculo. El primero va sencillo, delante y detrás. Dos, tres. Y tres pasitos que nos cambian al perfil. Ahí va uno con vuelta y otro sin vuelta. Primero sin vuelta. Uno. Y este ya lo vamos a hacer girando. Con tres pasos. Uno. Dos. Tres. De espalda, con derecha. Uno. Dos. Tres. Un, dos, tres. Ya sabéis que lo de los laterales son con giro. Tres. Y ahora giro. Un, dos, tres. Son cinco también. Y ya vendría el corte. Uno. Dos. Apoyo. Y giro. Y al final. Es otra vez el estribillo. Y vuelta final. Y un, dos. Son doce. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Y cierre. Un, dos. Apoyo. Y vuelta. Vamos. Vamos. Lo bailamos con música. Un, dos. Que sale. Por donde la marisa que no te veo. Por un pañalico que a mes tonueco. Que a mes tonueco. Que a mes tonueco. Por donde la marisa que no te veo. De esas dos que están bailando, la que me va a adelantar, es la novia de mi hermano, ya tengo yo una cuña, es la novia de mi hermano, ya tengo yo una cuña. Por los demás amistad que no te veo, por los rayos gritos que han hecho ruedos, que han hecho ruedos, que han hecho ruedos, que han hecho ruedos, por los demás amistad que no te veo. No chilles porque te beso, que puedo irte a tu madre, y vas a hacer presente de todo lo que ya sabes, y vas a hacer presente de todo lo que ya sabes. Por los demás amistad que no te veo, por los rayos gritos que han hecho ruedos, 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 que han hecho ¡Suscríbete al canal!